Muy agradecido sobre todo, a todos, al club por darme la posibilidad, a la gente que vino al partido y espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo y sobre todas las cosas también a los chicos, a los muchachos que vinieron a colaborar, sabiendo que muchos de ellos están, o todos, de vacaciones, vinieron de lugares muy muy lejos. Solo palabras de agradecimientos y la verdad que me llevo un momento muy muy emocionante a casa, que dará para siempre, partidos de estos son muy muy emotivos y uno los disfruta, los agradece, porque sé que hay muy pocos futbolistas que tienen la posibilidad de tener este partido, pero eso, mucha mucha alegría y mucho agradecimiento a todos. La verdad que nunca soñé una despedida, sí había visto despedida de otros futbolistas y uno cuando lo ve dice que es lindo, pero la verdad que nunca imaginé una despedida, pero me parece que valió la pena, valió la pena porque hemos pasado un muy muy lindo momento, y la pasé muy bien, sí, sin duda, con un gran equipo como es Independiente 2002, el otro lado con todos los amigos míos del fútbol, un día increíble, increíble, y bueno, lo disfruté y lo voy a recordar eternamente. Para todo el fútbol argentino, mundial, fue una gran figura, dejó unas huellas que, bueno, con una carrera importante, y eso es muy lindo, el reconocimiento hoy lo vimos todos y eso es lo que deja el fútbol. Es muy emocionante, creo que uno lo vive ahí adentro, no me imagino él, porque nos emocionamos nosotros, para él debe ser mucho más, así que es algo muy lindo todo lo que le pasó, creo que, bueno, la gente sobre todo Independiente lo tiene que tener siempre acá adentro, porque es un bien para la institución y, bueno, creo que aporta muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. He convertido muchas cosas con él, no solamente acá, sino en la selección, también he tenido la posibilidad de jugar de muy chico con él y la verdad que se lo merecía, ser parte de esto llena de orgullo y, bueno, poder disfrutarlo como lo disfruta él cada vez que le tocó Juan. Mucha emoción, sí, porque uno ve los videos, ve los goles, ve como también la exitosa carrera que tuvo él, y, bueno, nosotros también fuimos partícipes en un momento dado de su vida profesional, así que, bien, contento de haber estado acá en esta fiesta.